La EPMOP tiene 10 proyectos nuevos para dotar de espacios verdes a la ciudadanía este 2024. Entre estos está el Parque Metropolitano de Calderón, que beneficiaría a más de medio millón de habitantes. Además, están interviniendo 44 parques de todo el territorio y del distrito. En la siguiente nota les damos más detalles. Espacios donde caminar, pasear a los animalitos de compañía o donde jueguen los niños usualmente son los parques. En la capital, 1.690 parques están bajo la competencia municipal, de los cuales 517 son del EPMOP. Actualmente se tienen planificado 10 nuevas obras. Así lo explica Daniel Gallegos, director de construcción y rehabilitación del EPMOP. Por ejemplo, Parque Metropolitano de Calderón, tenemos un parque metropolitano también en el área de Carcelén, que le llamamos el Parque Metropolitano del Noroccidente. Bueno, y en fin, tenemos algunos otros parques que ya los estamos haciendo, por ejemplo, el Parque Sentinela también de Calderón. Durante este 2024 se llevarán a cabo estas obras, pero además se está haciendo la rehabilitación de 44 parques, los cuales superan los 5.000 metros cuadrados. En 44 parques o mantenimiento periódico vamos a hacer una intervención ya bastante mayor. Vamos a conformación de caminerías, vamos a arreglar ciertos sectores que no están bien adecuados en los parques. En el de rehabilitaciones ya vamos a hacer ya hasta un estilo de cambio de diseño del parque, un cambio de imagen urbana completa del parque. Entre los programas de intervención a parques se tiene el de mantenimiento menor o preventivo, el de mantenimiento periódico, el de rehabilitación y el de obras nuevas. Según Jessica Yunga, moradora del sector, este parque se encontraba en buen estado y cuenta que es un espacio de esparcimiento. Además los fines de semana salen a jugar boli y si se llena el parque, se llena de comercio y de los jugadores. Si usted tiene un parque cerca de su sector y necesita tener algún tipo de intervención, puede hacer la solicitud en las redes sociales del EPMOV. Pero recuerde que si es menor a 5.000 metros cuadrados, esa es competencia de la administración zonal. Manuela Bedón, Noticias 7. Noticias 8.